¿Qué indicadores y controles tienen las máquinas? Esto lo traté de resumir para hacerlo muy sencillo. Las máquinas normal que utilizan caldera con intercambiador de calor, caldera con intercambiador de calor, utilizan un manómetro. Normalmente cuando son máquinas, pues que son muy económicas así, nomás le ponen un manómetro para ver la presión de la caldera. Pero es mucho mejor cuando tienes un manómetro que tiene la presión de la caldera de un lado y la presión de la bomba del otro lado. No se alcanza a ver mi mouse. Voy a ser muy descriptivo porque pues esto también sale en el podcast. Entonces los manómetros es la ruedita donde está la aguja. Cuando tiene dos agujas es porque te marca la presión de la caldera y la otra aguja te marca la presión de la bomba. Y tenemos un presostato que es el que apaga y prende la resistencia dependiendo si la máquina ya llegó a su presión de operación. Si ya llegó a la presión de operación en la que la calibró el técnico, apaga la resistencia y tarda un tiempo la máquina en despresurizarse sola, en empezar a enfriar y bajar la presión y el presostato detecta que bajó la presión y vuelve a encender la resistencia. Entonces, dependiendo qué tan caliente esté la caldera, va a ser la presión que va a tener y el presostato regula que la presión siempre esté a buen nivel. Estas cositas las tiene su máquina. Este es el presostato. Por aquí hay una manguera, un tubo, que es el que le está dando retroalimentación aquí al sistema para saber si ya está la presión correcta o le falta un poco más. Y bueno, ¿a cuánto van calibrados los manómetros? El manómetro de la cadera, los técnicos normalmente lo regulan de 0.8 o 0.9 bares hasta 1.1 bares. Entonces, en 1.1 bar, lo que hace la máquina es que apaga la resistencia y cuando empieza a disminuir abajo de 0.9, 0.8 bares, la máquina prende la resistencia nuevamente para que empiece a calentar. Y las máquinas que tienen bomba rotativa, bomba rotativa, vas a ver que el manómetro te va a marcar de 8 a 9 bares, que es lo que está calibrado la máquina. Aquí vemos una caldera. Esta es una caldera de cobre, bastante bonita. Esta imagen la saqué de SAT, cafeteras. Y el presostato, ya lo vimos en la diapositiva anterior, es un cuadrito que está ahí calibrado, donde entra el tubo que viene de la caldera y le da retroalimentación al sistema. Y el presostato apaga o prende la resistencia. Aquí vemos una resistencia. No sé si las habían visto antes. Es básicamente, eso va adentro de la caldera. Son como unos tubos que adentro, pues, lo que hacen es que calientan. Tienen, ahora sí que es como quien dice, un cortocircuito controlado. Eso se calienta y hace que el agua se caliente y pues todo el sistema se presurice. Y las bombas rotativas son como estas. La marca más famosa es la marca Procon. Por un lado entra el agua y por otro lado sale ya presurizado. Tienen unas paletas aquí que lo que hacen es presurizar el agua para que después salga y la manda el sistema ya presurizado.